Aún no sale el sol pero muchos ya estamos de pie Hay que esforzarse pa' lograrlo es como siempre fue Afuera sientes siempre es cruel Vas a aprender a perder, igual a ganar Aunque este lugar está lleno de lobos que quieren morder Hacerte caer, rendirse no es una opción Tengo una familia que amo, son mi motivación Sé que a veces hay problemas pero todo vale la pena Si estamos juntos en la cena y hacemos una oración Digo gracias señor, tú siempre estás por ahí Incluso en aquellos infiernos en los que me perdí Es que aprendimos a la mal en el lugar que nací Sabemos volar sin alas, para nosotros la vida es así Ahora busco momentos para coleccionar Estoy rodeado de la gente con la que me gusta estar Vivo agradecido por todo lo que me han dado Me siento bendecido, me pagaron por adelantado Gracias a la vida intensa, gracias a los míos brindo tu cerveza Gracias por hacer presencia Los que ya se fueron han dejado su esencia No he hecho por el rap ni la mitad de lo que él hizo por mí Mi plan es lograr enseñar todo lo que él aprendí De donde yo salí, casi nadie logra salir Agradezco a los genios muertos, su conocimiento me trajo aquí Al que paga por verme, al que aplaude enfrente Al que compra un disco para que yo haga el siguiente Al que apoya en redes, hago cosas que no entienden Pero todo lo que estoy haciendo lo hago por ustedes Dicen que es fácil llegar, críticos a pelo todo Yo hasta tuve que enterrar mi vida y todavía traigo lodo Algo que apasiona, no conozco otro modo De hecho, hay quien me llama espejo porque siempre lo invito todo Y el resultado me complace Cuido el contenido, no el envase Por eso mi fama es de esta clase Algunos no me conocen y otros se tatúan mis frases Gracias a la vida intensa Gracias a los míos brindo con cerveza Gracias por hacer presencia, los que ya se fueron dejaron su esencia Mi madre me dijo, mi hijo siempre mira hacia enfrente, un paso tras el otro igual que toda la gente Hay que apretar los dientes, soportar lo que venga en contra, sal pa' la calle y trabaja, dale duro hasta que la rompas El barrio me confirmó las palabras de mi jefa, aquí pierdes y no te rifas, no sirve si te quejas Subidas y bajadas, la vida tiene sorpresas, los verdaderos amigos no, esos jamás se alejan Estoy agradecido con mi padre por sus tundas, se lo digo siempre que lo visito en su tumba Los sueños se construyen, la realidad se derrumba y todo lo que he aprendido no voy a olvidarlo nunca viejo Siguiendo tus consejos, comencé desde abajo, nunca confié en la suerte, solo creo en el trabajo Siempre que caía me levantaba el orgullo, que nadie te arrebate lo que ya sabes que es tuyo Gracias a la vida intensa, gracias a los míos brindo con cerveza Oh, 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 oh Gracias por hacer presencia, los que ya se fueron dejaron su esencia Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.